¡Claro, claro! ¡Sale pues! Ahí vemos a las parejitas unidas a la pista Ahí invitamos a todos los amigas Que nos acompañan Que pasen a la pista Y aunque esto apenas está comenzando ¡Ahora está abajo! ¡Esta de nuevo! ¡Ala! ¡Ey! 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 Y así va la virgen de San Andrés y Cabás ¡Ey! 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 ¡Ala! Zapatele orido Arachale o arachale guía A ver claro que si nos vamos con los saluditos Ahí para el Padrina del Pastel Ahí para el joven Daniel Suárez Santiago Y suenale suenale y suenale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy justo la, la, la! ¡Ahora! ¡Sap! 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 ¡Bacarunito! ¡Bien chale! Pues con este chinero nos vamos a regalos, a todos los amigos de Santa Cruz Progreso, lleno de Zaragoza, de Osonduchi, de igual manera, a todos los amigos de La Laguna Guadalupe, San Isidro del Estado, Miguel Hidalgo, y por supuesto, ay, Emilito Tierra, mi pueblito querido, San José, Xochis, San Blanco. ¡Sabor! ¡Hasta la última gota! ¡Hasta la última gota! A ver para las familias Confinoza Vásquez, de igual manera, a ver para las familias Reyes, ¡Ajú! ¡Sapatele bonito! Y así se ven las mujeres bonitas con sus milpiles ¡Ajú! ¡Ajú! Recuerde no hay que olvidar de gustos y costumbres hay que conservarlo de corazón ¡Je je je je! ¡Hey! 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 ¡Nos vamos y nos vamos con los saluditos! ¡Ae para el padrino de la música! ¡Ae para el señor Marilio Soles Santiago! de igual manera la señora Alicia Fernández Guajajale ay que acaban los guajajas que apenas llegaron hoy enclaveando y 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